Hoy por hoy Estaba participando en un congreso de lengua y literatura iberoamericanas infantil y juvenil Que se juntó con otras celebraciones, con otros eventos que había en ese momento Que era el Festival de Viña del Mar Y el que se celebraría después que era el Congreso de la Lengua en Malparaíso Bien, se estaba celebrando, acaba de terminar el segundo día de tres del congreso Cuando nos pilló este terremoto a las 3.00 de la mañana Y bueno, pues yo lo único que puedo decir es una de las cosas más terribles que he sufrido Uno se levanta por el movimiento violento Y no sabe si esto ya empezó hace tiempo Usted estaba dormido, estaba en el hotel Sí, dormido, como la gran mayoría de los que estábamos en el hotel Dormidos Y uno no sabe si esto ya empezó hace tiempo y está por terminar Pero eso duraba y duraba y duraba Y en poco tiempo se empezaron a escuchar que hay ruidos De todas partes, yo los escuchaba de los pisos de arriba Sin saber que también dentro de mi propio cuarto A pesar de que había luz Yo no sabía que tanto caía Todos los mosaicos del baño se vinieron abajo Una botella vino cuando habían regalado Se estrelló contra el piso Pero yo no sabía si eso estaba sucediendo ahí o dónde Lo primero que pensé Se marcó una puerta Pero las vidas tan delgadas Que después pensé en una mesa Y finalmente fueron durosos más de casi dos minutos yo creo Y al final pues no Igual que la mayoría de los participantes del congreso Y de los huéspedes del hotel Nos vimos en la calle Algunos descalzos, otros de pijama Otros vestidos E incluso hubo una persona Que no quiso salir en fachas a la calle Y pasó a bañarse En fin, ese fue un poco Y en la calle Pues todo el mundo ha necesitado De escuchar las historias de los demás Y de contar la suya propia Claro Oiga, y Bueno, es inevitable Preguntarle la atención Que usted recibió allá en Chile De la Cancillería Mexicana ¿Cómo fue? ¿Cómo fueron estos acercamientos? Yo lo seguía en Twitter Y mirábamos que pues no estaba del todo satisfecho De la atención de las autoridades mexicanas De la Cancillería Mexicana En este caso Para pues ustedes Que participaban en este encuentro Cierto Al principio la comunicación fue difícil Fue confusa Pero sí logramos comunicarnos pronto Con la Embajada Y tuvimos una reunión Con el Embajador Y en ella nos informó Que finalmente Un avión No sabíamos todavía Si era de De las Fuerzas Armadas Muy bien De Aeroméxico Profitada por el gobierno Pasaría a recoger No solamente a nosotros Por supuesto que no Era a un número Mucho más alto de mexicanos Sin contar yo todavía Los 30 estudiantes Que estaban atrapados En Concepción Claro Empezamos a ver Que además Los demás gobiernos En algunos gobiernos Como el de Perú El de Colombia El de Brasil Sí hicieron eso Y mandaron por Sus ciudadanos A recogerlos en aviones Profitados en unos del ejército Los dos nuevos no son Seguramente Si eran comerciales Sí En el caso de los españoles La Embajada Estuvo muy al pendiente Para ayudarlos A conseguir Sus pasajes Colombia, Brasil, Perú Estuvieron mandando Sí Vaya El viejo mexicano Que rescataron Fue Desde que Fara Con nosotros Se lo llevó Había un peruano Porque vivía en Lima Pero bueno Lo acogió Como ciudadano Y nosotros Nos quedamos esperando Adiendo Y haciendo ya las maletas Con esta promesa De que sirven Ya para nosotros Y no fue sino hasta ayer Que usted regresó ¿Verdad? Cierto Y además Bueno Como era la información Muy confusa Al principio Dijeron que eran 72 fueras Para que se abriera El aeropuerto Después 48 Después dijeron Que ya salió una semana Después Hasta el martes El martes próximo Se abría Entonces La información Era muy confusa Y de pronto Claro Lo que nosotros Esperábamos A que llegara ese avión Se reanudaron Los vuelos comerciales Y claro Ya una vez Reanudados Los vuelos comerciales Diciendo Ya no podían Ya no aplica De alguna manera Sin embargo Pues bueno Por supuesto Que esos vuelos Estaban faturados El caos Que rimaba En el aeropuerto Era muy alto Porque bueno Se cayó Una buena parte De la infraestructura De la terminal Francisco Déjeme interrumpirlo Tengo que hacer una pausa Espéreme Tres minutitos En la idea telefónica Y regreso Para conversar Con Francisco Hinojosa Quien se encontraba En Chile Cuando el temblor Y que ya está en México Antes de la pausa Dejamos pendiente Una conversación Con Francisco Hinojosa Escritor Que se encontraba Allá en Chile Francisco Nos estaba comentando Del caos Que se vivió En el aeropuerto Sí Pues Todo se tenía que hacer Manualmente Nadie existe Por supuesto Los controles De seguridad Tienen que ser Los mismos Tienen que tener Los estándares De siempre Entonces Estaba dificultada Las cosas Además Nos agarró Otro temblor Un temblor Bastante fuerte Ingresando precisamente En la revisión De equipaje Que algunos De los policías Que se dedicaron A esto Que se enteraron También En un estado De pánico Entonces Bueno Todo eso lo hacía Muy caótico Pero ya una vez Dentro de las salas Todo fui yo De una manera Bastante normal Y es así Que regresa Finalmente A nuestro país Sí Y regresamos Bueno Ya en un vuelo Comercial Gracias a las Negociaciones Que hizo La editorial Que nos invitó Al congreso Y que lo organizó Este congreso Junto con otras Instituciones Que fue la Editorial SM Junto con Algunos amigos Chilenos Que se solidarizaron Con nosotros Y también Con la participación De la Embajada De México Se logró Negociar Con las líneas aéreas Para que pudiéramos Irnos en ese vuelo Con el menor número De problemas Bueno pues Qué bueno que ya está Ya está de vuelta Francisco Hinojosa Gracias por tomarnos La llamada De nada Y con todo gusto Hasta luego Francisco Hinojosa Quien nos narró Cómo vivió El temblor Las horas posteriores Los días posteriores La incertidumbre De El regreso En fin Ahí tiene usted Historias al respecto La Cancillería mexicana Cuestionada Horas después De este De este sismo Continuamos En la primera De por hoy Hinojosa 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 Hinojosa